¡Tol! ¡Señores! ¡Oh, impresionante ese vestido! ¡Pero impresionante el peinado! Parece como de otra época, pero en el día de hoy, ¡impresionante! No, no quise decir nada, pues... ¡Dígalo! Parece ser una actriz de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. ¡No! 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 ¡De verdad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuerte el aplauso para la señora Carolina Pompey Tardoy! ¡Hola, cabrón! ¡Señores! ¡Hoy el Martín Fierro de Plata! ¡Diosa espectacular, impresionante! ¡La diosa de la calle Rivadavia! ¡Y claro, si el teatro Liceo es la diosa! ¡Señores! ¡Fuerte el aplauso para la señora Florencia Peña! ¡Y la elegancia absoluta siempre! ¡Fuerte el aplauso para el señor Marcelo Polino! ¡El demonio! ¡En el bar esta semana que inaugura el Circo del Ánimo el jueves! ¡Fuerte el aplauso para el señor Flavio Mendoza! ¡Fuerte el aplauso para la señora Flavio Mendoza! ¡Diosa espectacular con ese arcoiris en su cuerpo! ¡Qué interesada decir eso, pero qué lindo el vestido! ¡Fuerte el aplauso para la señora Laura Fidalgo! ¡Y mi amigo el hombre de la galera! ¡Señores! ¡Fuerte el aplauso para el señor Aníbal Pachano! ¡Fuerte el número uno! ¡Señores! ¡Hoy es noche de sentencia! ¿Se acuerdan que el viernes quedó la sentencia? ¡Quedan ocho! ¡Ocho parejas! ¡Hoy dos parejas se van a ir de este Super Bailando 2019! ¡Si hay tres parejas!